Buenas tardes, querido Cusco y quechua hablantes. La semana pasada nos quedamos en el episodio en el cual la señora Alejandrina se puso triste y habló mucho de cuando los invasores llegaron a la isla de la Puna. Eran nuevos Hernando de Soto, de Alcázar y varios nuevos españoles. Y pues hicieron de las suyas en la isla de la Puna. Mataron a niños, mujeres y casualmente pues la señora Alejandrina habló muy tristemente de la muerte de niños. Pues los destrozaban en pedazos para darle a los perros hambrientos, ¿no? Y continuamos pues hoy día de todas esas acciones que hicieron en la isla de la Puna. Estas acciones enfurecieron al cacique. En desquite envió arqueros para que hicieran agujeros en las embarcaciones, pero no pudieron hundirlas. En retalación, los españoles con picadores a caballos y cientos de perros fueron las 15 curacas y 3.500 guerreros. Los isleños lucharon contra los invasores, pero solo lograron matar a dos españoles y a un caballo que pertenecía a Hernando Pizarro, quien lo enterró para que no se dieran cuenta de que era una bestia de carga. Tumbala con sus curacas fueron tomados prisioneros y los pocos que pudieron escaparse se perdieron en los pantanos para continuar la lucha contra los invasores. Una nota aparte, como lo he estado haciendo en este viaje espiritual, ir a los lugares donde estos eventos históricos tuvieron lugar. Y fui a la actual isla de la Cuná, la pequeña ciudad, ha amanecido quizás como fue. En el centro de la plaza está la estatua del cacique Tumbala, que fue puesta por Felipe II en el año 1660, en agradecimiento por haber ayudado a los españoles. ¡Qué ironía! Así es la historia, si permitimos que la distorsionen. Cuando el sol se dirige al cacique, Tumbala, elogio a ti y a tus guerreros por haber tratado de contrarrestar a los invasores. Desgraciadamente, Atahualpa no los ayudó y todavía estamos luchando por tierras que pertenecían a nuestros antepasados, y ahora pertenecen a mestizos que profanan nuestra herencia, que es también de ellos. Francisco ordena. Hernando, estos isleños están librando una batalla de guerrilla. Envía un representante a los tus vecinos, que son sus enemigos, para que se vengan de ellos y hagan un pacto con nosotros. Como sus invitados, Francisco les entregó a los quince curacas para que hicieran de ellos lo que quisieran. Mientras Tumbala miraba, los tallanes los decapitaron. Para sellar su alianza, Francisco les devolvió a los seiscientos tumbesinos que habían sido tomados prisioneros en la lucha contra Atahualpa. Así fue como los isleños de la punada, ahora ecuatorianos, disiparon sus posiciones de que los invasores eran los huiracochas, y sabían que eran simples mortales. Los señores de Atahualpa le informan. Señor Daquito, los ejércitos de Huáscar se están retirando de Tumibamba a Cajamarca. Debemos seguirlos hasta llegar al Cusco. Atahualpa ordena, Chalco Chisma y Quisquis, vayan tras ellos. Yo me quedaré con mi general Rumiñahui, ojo de piedra, y marcharé al Cusco de acuerdo a cómo se desenvuelva la guerra. Juan Cauqui, el general de Huáscar, urge en su marcha al sur, a los originales del norte. Chachapoyas, necesitamos su ayuda contra Atahualpa, para que ustedes salven sus vidas, y nosotros el imperio. El general de Huáscar luchó y perdió. Miles de chachapoyas escaparon a la selva. Con los pocos sobrevivientes, los incas emprendieron su retirada, seguido por los quitos. Los hinches del Cusco exclaman. Juan Cauqui, no podemos retenerlos, tenemos que retirarnos a Bombón, Vasco. Entre Cajamarca y la ciudad imperial, Juan Cauqui recibió más refuerzos y enfrentó a los quitos, quienes derrotaron a los incas de nuevo. Chachapoyas, llega al Cusco. Chachapoyas, nuestros ejércitos están en retirada a Gatún, Jauja, Junín. Huáscar se dirige a su consejero, Chalco Yupanque. Juan Cauqui, en su continua retirada, los está trayendo los quitos a la ciudad sagrada. Los consejeros del norte exclaman. Señor de Quito, los generales Chalco Chisme y Quisquís están avanzando al Cusco. Atahualpa contesta. Entonces, pronto estaré en la ciudad imperial para reclamar la mascaipacha y seré el tixi-capac o señor del mundo. Atahualpa marchó a Cajamarca, donde establecería su centro de acción. Mientras esperaba las noticias de sus generales, él fue a visitar el santuario de Catiquilla, Guamachuco, donde se encontraba un hechicero sumamente repugnante y aceptable solo si tenía algún buen augurio que decir en sus vaticinios. Atahualpa exclama, gran chamán, ¿qué hay en el futuro para mí? El hechicero le contesta. Señor de Quito, tú nunca serás el zapa inca. Atahualpa se molesta. Brujo desgraciado, ¿no sabes que ya casi estamos llegando a las puertas del Cusco? Tú estás con Huáscar y por eso morirás. El hechicero contesta. Haz lo que desees conmigo, pero tú y tu hermano no reinarán en el imperio del sol. Los huiracochas ya han tomado la puna, que nunca pudiste tomar. Los extraños están listos para navegar a tumbes. Si ya no están ahí, luego vendrán por ti. Atahualpa le contradice. Hechicero, ellos no son los huiracochas. Los tomaré prisioneros y los sacrificaré en el Cusco. El hechicero le advierte. Señor de Quito, los habitantes de la costa y los isleños te han estado pidiendo ayuda. Tú no fuiste a socorrerlos y algunos curacascos están haciendo alianzas con los barbudos. Atahualpa molesto le enfrenta. Misericero anciano, esta macana te silenciará por pronisticarme malos augurios. Al sonar de sus ornamentos de conchas marinas, el chamán cayó. Atahualpa ordenó que la ciudad de Huachuco fuese arrasada. Huáscar ordena a Maitacapa ir al norte. Juancauqui, estás relevado del comando. Pronto sentirás la ira de Huáscar. El nuevo general de Huáscar, Maitacapa, también perdió frente a los miles de Quito. Sin esfuerzo, sin esperanza de una victoria, se retiró a Vilcas, más cerca al Cusco. Huáscar se dirige a su villa, Hubo, o consejero. Chalca Yupanqui, estamos perdiendo y nadie va a salvarnos. Chalca Yupanqui le predice. Zapa Inca, los oráculos dicen que todavía podemos ganar. Si tú tomas el mando de las tropas y luchas contra los Quito. Huáscar exclama. Lo sabía. Debí haber tomado el mando desde el principio. Chalca Yupanqui le advierte. Zapa Inca. Hemos oído que los foráneos pronto estarán cruzando a tumbes. Huáscar pregunta. Chalca Yupanqui. ¿Qué piensa Atahualpa sobre los desconocidos? Él no está muy lejos de ellos. Chalca Yupanqui le responde. Atahualpa dice que no son los huiracochos. Y que se deshaga de ellos después que se deshaga de ti. Huáscar le recuerda. Chalca Yupanqui. Los huiracochas alguna vez se fueron de Puerto Viejo. Quizás están viniendo en mi defensa. Si son ellos. Chalca Yupanqui le explica. No, Zapa Inca. Hemos escuchado que vienen diosianos desconocidos. Y solo están en busca de oro. Huáscar le asegura. Si no lo son. Solo quieren oro. Envía a un representante para pedirles que nos ayuden. Yo tengo más oro que Atahualpa. Y se lo daré a quien me ayude. Sea lo que sea. Alista mi ejército. Iré a luchar contra los Quito. Ya en el norte. Maita Yupanqui pide disculpas. Juan Cauqui. Tenía razón. Los Quito son feroces guerreros. Juan Cauqui le amonesta. Maita Capac. Recién entiendes contra quien estaba luchando. Y por qué estaba perdiendo. Retirémonos al puente sobre el río Apurímac. Huáscar nos está esperando allí. En las afueras de la ciudad del sol. El Zapa Inca imploraba. Huaca Sagrada de Buenacauri. Me has abandonado. Tu santuario y mi vida están en peligro. Y haré grandes sacrificios si soy el vencedor. Si no lo soy. La dinastía Inca terminará. Huáscar sabía que había perdido el Tahuantinsuyo. La ciudad imperial prevalecería. Si él tenía la intuición de Pachacute. Quien salvó al naciente imperio. Huáscar arrengó al ejército fugitivo de Juan Cauqui. No hablas del Cusco y guerreros de los cuatro suyos. Nunca un ejército inca atacó a los nuestros. No dejemos que Atahualpa cruce el gran hablador. Un cinche nuevo del Cusco. Rampa y Panky. Comenta. Zapa Inca. Los quitos no pueden cruzar el puente de Cunyac. Debido a sus crecidas aguas. Ellos lo harán sobre el puente de Huacachaca. Más al sur. Huáscar le responde. Rampa y Panky. Joven general Inca. Comanda las tropas del Cusco. De los cuatro suyos. Y no dejes que los crísteres crucen el puente. Cuando yo llegue. Iremos a las colinas de Cotabamba. Donde lucharemos contra ellos lejos de la ciudad del Cusco. El plan de Huáscar lo llevaría a la victoria. Se tenía la tenacidad de Tupa Yupanqui. Y la visión de Huayna Capa. Pero a veces los genes cambian nuestros destinos. A favor de nuestra supervivencia o extinción. Atahualpa en marcha al Cusco ordena. Tomá y Rima. Joven capitán de Quito. Anda a enfrentarte al nuevo general de Huáscar. Quien es también inexperto como tú. Te socorreremos si necesitas ayuda. Los Quito perdieron en este enfrentamiento. Renovadas sus esperanzas. Huáscar se dirigió al ejército vencedor. Orejones y Sinches. Mañana lucharemos contra los ejércitos de Chalcochima y Quisquís. Que están viniendo a auxiliar a Tomá y Rima. No podrán retroceder. Porque Huancalqui está detrás de ellos. Celebremos la victoria de Rampa Yupanqui. Atahualpa esclava. Quisquís. Han matado a Tomá y Rima. Tenemos que luchar contra los Incas en Cotabamba. Huáscar demostró ser un buen estratega. Por primera vez, él entraría en los campos de batalla para salvar el Cusco y el Imperio. Al día siguiente, con su hermano Topatao, pelearon de sol a sol. La victoria fue de Huáscar. Chalcochima y Quisquís huyeron a una colina cubierta por alta vegetación. Huáscar había ganado dos contiendas y su genio como guerrero o su estupidez como un hijo del sol determinarían el resultado final. Huáscar ordena, Incas, quemen esa colina. A los que sobreviven, los mataremos por la mañana. Huáscar decidió no ir detrás de los quitos cuando el fuego cesó. Su deseo de celebrar la victoria mientras el sol brillaba le era más importante. Chalcochima exclama, ¡Quisquís! Hemos sobrevivido el fuego. La noche es nuestra. Cuando el sol salga, los sorprenderemos. Huáscar ordena, Topatao, Está amaneciendo. Anda y liquida a todos los que han sobrevivido las llamas. Yo te seguiré y entraré a la quebrada para reclamar la victoria. Esta será una entrada ceremonial. Yo ofreceré sacrificios a Inti al mediodía. Sin percatar del plan de los generales de Atahualpa, Huáscar prosiguió su destino fatal. Quisquís recibe noticias. Chalcochima, Topatao vendrá primero. Luego en el séquito de Huáscar con pocos guerreros. La mayoría de las tropas del inca están esperando en el puente de Huacachaca para celebrar el triunfo. Chalcochima exclama, Quisquís, La guerra es un juego. Hemos apostado bien. Decidimos no regresar a Quito cuando debíamos haberlo hecho. Las tropas del inca fueron sorprendidas quebrada abajo. Quisquís fue tomado prisionero. Los Quito regresaron a las alturas para esperar que Huáscar, quien venía al mediodía. Chalcochima exclama, Quisquís, ¿ves ese objeto brillante a la distancia? Parece ser la estatua del sol en todo su esplendor. Quisquís le enmienda, No, Chalcochima. Ese objeto es Huáscar, Vestido con su espléndido atuendo, Dorado. Él viene a reclamar la victoria. Y continuaremos describiendo los eventos que sucedieron. Gracias. ¡Gracias!